Bueno, le acabo de escribir al Ministro Petri, el Ministro de Defensa, y en estos momentos está en un evento de Empresa de Estados Unidos y de Argentina con el Embajador de Estados Unidos. Él está dispuesto a hablar, obviamente, y me comenta que ya ha dispuesto las máximas sanciones posibles a los responsables del hecho que comentamos antes sobre el caso de los miembros paracaidistas del Ejército. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, obviamente. 9 y 34, dos minutos de noticias, dale.